Y tan es así que también están los medios chayoteros de este lado, que vean, vean a Ciro, otro matraquero, ya no vean a Ciro, por favor, o sea, no se los pido, no les pido que me vean a mí, no, no vean a quien ustedes quieran, menos a Ciro, a Loret, a López Dóriga, dan vergüenza, de verdad, vamos a escuchar. Para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la embajada de México en Ecuador, esto, pues, por lo que ya decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en la embajada mexicana. ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos allanar la embajada? No, jamás en la vida, pues, precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además, si no me acuerdo, en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien, creo que de Bolivia, ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar, ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México. Morales. Sí, la familia de Morales y lo sacamos para acá, ¿no? No, eso es distinto. O Perú, en uno de los dos países, ya lo hicimos, Ciro, ¿por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa es esa habilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores, pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro. Raro, bueno, ni tan raro. ¿Cómo? Pues otro matraquero del imperio yanquista, ahí está, el chapucero denunció esta situación y, bueno, por si esto no fuese suficiente, todos, todos en contra de las mañaneras del presidente. Pero entonces, a ver si entendí. O sea, el presidente no puede hacer mañaneras, pero Xochitl Galvez sí. ¿Cómo la ven? ¿No? O sea, la censura a flor de piel, a tope. El día de mañana nos van a decir a nosotros, los youtubers, que el que grabe se lo van a llevar, nos van a encarcelar, nos van a encerrar o qué van a hacer. No, no, no. Presidente, estamos con usted, hasta donde tope. Y si necesita transmitir desde algún espacio, aquí está el charro político. No tenemos el alcance que usted, pero aquí hay, aquí hay para toparle. Hasta donde usted diga, presidente, pero, o sea, ¿le quieren censurar las mañaneras a López Obrador? Y las conferencias de Xochitl Galvez, no. Ese fue parte del encerrón que tuvo ayer Xochitl Galvez. Tres horas con quince minutos, con más de diez consejeros del INE. O sea, ¿no se supone que son árbitros? ¿No se supone que son árbitros que andan revisando? No, son jugadores. Son jugadores que están a favor de Xochitl y ni así, y ni así la arman. Vamos a escuchar. ¿Ustedes quieren censurar las mañaneras? Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, a la gente también. O sea, este, ¿cómo nos van a silenciar? Y las libertades, ¿dónde quedan? Bueno, tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral, que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y, desde luego, un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando. Están muy nerviosos. Espero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. Pues ahí está, antes, porque los presidentes de México no decían nada y ahora, porque dicen, dice todo, nuestro actual presidente les molesta. Ahora, ¿cuál fue la postura de la doctora Claudia ante estos ataques? Vamos a escuchar. Pues es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios. Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces, ya lo resolvió, además, el tribunal. O sea, están pidiendo algo que ya fue resuelto. Entonces, no veo la razón. Y, pues, estoy muy contento de lo que se siente. Pues es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios. Ellos dicen que ellos defienden. Ellos son autoritarios. Y, bueno, pues, ahí está Xochitl. Se sigue hundiendo. El de ayer, bueno, pues, les enseñamos cómo la señora defiende al INAI porque el INAI le permite. Fíjense nada más. La señora tiene varias empresas. No por nada la hija tiene dos actos de nacimiento. Dos personalidades para poder ser socia en distintas. Y ahí hacer sus jugadas. Pues, estafas fraudulentas. O más que estafas, estrategias fraudulentas para desviar recursos, ¿no? Pues, bueno. Ayer, en el debate, la señora, pues, ya sabemos que defiende al INAI por lo mismo. Ahora, ¿qué salió a relucir? Si no lo escuchaste en redes, aquí lo sacamos. Bueno, según esto, la señora tiene una estrategia. Tiene varias empresas. Entonces, participan las licitaciones. Y, curiosamente, la final, para decidir con cuál empresa se queda el gobierno, pues, está entre una empresa de Xochitl Alves y la otra empresa también, pero a nombre de la hija, suponiendo. Entonces, pues, ¿quién gana al final? Pues, si son dos y las dos son de Xochitl, pues, termina ganando Xochitl Alves. Eso es el acto de corrupción que ayer le sacaron a la señora y no lo pudo defender con Ciro Gómez Leva. O sea, solita, si unió más, vamos a escuchar. Que me diga que el INAI me dio un contrato en el que no se prestó. Que si el INAI invitó a una de mi empresa o a dos de mis empresas, pues, ahí sí yo creo que es un problema del INAI, pero yo no tengo nada que ver. Que me diga que el INAI me dio un contrato en el que no se prestó. Que si el INAI invitó a una de mi empresa o a dos de mis empresas, pues, ahí sí yo creo que es un problema del INAI, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, pues ahí lo acepta El INAI le ha contratado servidos a Xochitl Galvez Y las licitaciones se llevan a cabo entre sus empresas Es decir, agarran a dos Hacen la licitación Y la que quede va a ganar Xochitl Porque las dos son de Xochitl Galvez Entonces, ahí lo aceptó ella Aquí en el charro político No tenemos necesidad de mentir Bendito Dios, estamos del lado correcto de la historia Que se preocupen los del PAN y los del PRI Eso sí que se preocupen Nosotros estamos del lado correcto de la historia Estamos con el presidente Estamos con la doctora Claudia Sheinbaum Y ahí Solita Xochitl se entrega Amigos, yo soy Juncal Solo para el charro político No olvides compartir este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!